muy pero muy buenos días muchachas como están todas ustedes espero que esa música que está ahí al lado no se me esté escuchando parecieron musicólogos mis vecinos muy tempranito en la mañana hoy nos vamos de tienda con mi vecina gladi ella me había dicho a mí que había visto una tienda de antigüedades y me dijo que hay cuantas cosas hermosas yo dije no tengo que grabar para allá para las muchachas que le gustan las cosas antigua y siempre aparecen cositas muchacha que uno pues le gusta y que son piezas únicas entonces nos vamos a ir para allá pero antes de irnos yo voy a colar mi rico café claro que sí voy a colar este café que es nuevo miren yo voy a pausar el vídeo me voy para el comedor bueno aquí se escucha menos la música antes de irme como le decía que me voy a aprovechar la bola para irme con juan voy a mostrarle y voy a colar este rico café que es un café dominicano también y lo está envasando la cervecería dominicana se llama cora café cora compré un sobre porque andaba buscando en los supermercados el paquete de media libra o una libra para probar el café y no lo hay lo he buscado en el bravo en el central nacional y en prisma también estuve y no hay pero los otros días fui al colmado a comprar un yogur para la niña y vi que estaba el cafecito llegando con los muchachos que venden las cervezas presidente y aquí lo compré dije no tengo que probar este rico café dominicano llamado cora así que lo vamos a colar y cuando esté yo le voy a decir cómo es este rico café dominicano ya lo puse muchacha el café vamos a esperar que suba pero déjenme decirle que huele rico no se siente un café mezclado no se siente un café mezclado se siente que es puro café porque el café café cuando está mezclado se le ven pajitas de otra cosa pero este no hasta ahora huele rico tiene un aroma bien bien rico así que yo lo voy a tapar bien tapadito para que no pierda su aroma su esencia su olor a café café a granos de café y lo voy a guardar en la nevera el poquito que me quedan miren yo creo que ahí yo cuelo otra vez más y va a sobrar un poquitito vamos a probar este rico café cora que se llama así miren cora ya le diré si es bueno a que sabe si se siente un cafecito así bien rico por aquí amanecieron la gente muy muy psicólogos muchachos la vecina del lado estamos psicóloga los carros que están pasando están muy muy psicólogos así que vamos a esperar que esté el café y lo vamos a probar a oler saborear este rico cafecito antes de irnos a poner mano para la tienda yo quiero ir a esa tienda de antigüedades y pasar por plaza lama a ver qué hay por ahí de navidad para grabarle a todos ustedes porque está bastante cerca de plaza lama que es tienda y supermercado también aquí en santiago bueno ya estuvo mi cafecito miren el humito hay que jerecura huele a café sabe rico tiene un sabor bien bueno yo lo dejé medio amargoso para probarlo bien me encanta se los recomiendo es suave es un café así como fino suavecito tiene un sabor agradable se siente el sabor a café huele muy bien cuando está colado me gustó bastante tenemos un nuevo café para colar para probar con todas ustedes así que se los súper recomiendo el café cora no me están pagando por supuesto que no pero me gusta promocionar las cosas de mi país así que un aplauso para la gente de la presidente que están empacando este café dominicano muy muy rico con un sabor muy pero muy agradable y el olor también mucha llegamos a la tienda de antigüedades para probar aquí es una tienda muchacha que me dice mi vecina que es súper bella tienen su página de instagram ahí se las muestro para que la busquen es el número de la tienda es el número de whatsapp ahí ustedes pueden contactar la joven que le atiende aquí en la tienda que es muy pero muy agradable tienda de antigüedades búsquenla en instagram la tienda está ubicada aquí para la que son de santiago por la 27 de febrero por ahí por donde está la tienda de cerámica se paran ahí se van en conchito donde está la tienda de cerámica entre la duarte y la san luis y ahí se paran en el frente y van a ver la tienda tienen parqueo estas dos mesas que ya pone aquí la joven son mesas con piezas en especial aquí está mi vecina gladi saludándola a todas sus vidas y comprando algo ese jueguito a ella le encantó a mi vecino y estas dos mesas que ya ponen aquí alante la joven son piezas en especial que ella siempre tiene ahí nosotras cogimos alquito que después se lo estaré mostrando fíjense muchachas antes de dejarle el vídeo con una musiquita agradable para que puedan ver todas las cosas hermosas que hay aquí en esta tienda los muebles adornos cuadros todo todo lo que ustedes van a ver en esta tienda son muebles importados desde españa alemania y suiza no son muebles americanos no son muebles exportados desde esos países así que si a usted le gustan las piezas antiguas raras el cuadro bien bonito usted aquí lo puede encontrar aquí hay mucha variedad de precio hay distintos precios como usted lo podrá encontrar desde 100 mil 20 mil 50 mil 70 mil aquí usted puede encontrar de 175 pesos también de 150 de 200 de 1600 y así sucesivamente esto es hermosa hermosa esta tienda si usted quiere tener en su casa una pieza súper especial pásese por antigüedades row en la 27 de febrero aquí también hay unos espejos que yo la voy a dejar a dejar para que disfruten todas las cositas bellas que hay aquí en esta tienda roo antigüedades row disfrútenla mírenla que trate de mostrársela lo más al paso posible así que las veo no te olvides de suscribirte de dejarme tu like activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo si es de tu agrado nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.